No te preocupes de mi vida Le saluda Guadalupe Miranda, candidata del Partido 10 Soy Manuel Cerezo, de Democracia Cristiana Y hemos decidido apoyar a Cristian Pineda para la Alcaldía de Misco Y nosotros también apoyamos a Cristian Pineda Ellos confiaron en nosotros, ahora confíe usted en nuestro equipo inteligente Este 9 de septiembre marquemos todos juntos la ruedita de colores y vendrán tiempos mejores para Misco Unión del Cambio Nacionalista, UCN